Nota Electoral Al participar en el X Seminario Internacional Corrupción y Política en América Latina, Pesos y Contrapesos, llevado a cabo en el marco de la 35ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que la corrupción es una amenaza contra la democracia que aleja a la ciudadanía de la política y desgasta a las instituciones. Otra amenaza grave contra la democracia es el tema central de este seminario, la corrupción, la corrupción que desgasta la legitimidad obtenida por el gobernante en las urnas, la corrupción que socava la confianza de la ciudadanía en la política que alienta el desencanto y la decepción con proyectos que en un momento dado recibieron el respaldo popular en las urnas. La corrupción irrumpe en la necesaria relación entre gobernantes y gobernados, aleja a la población de la política y desgasta la credibilidad de las instituciones. Desgraciadamente, este es un problema que ha quejado a México durante décadas y que seguimos padeciendo. Dijo que ir en contra de la democracia constitucional y eliminar los contrapesos supone también una manera de alimentar la corrupción y destacó que para desterrar este problema es necesario el involucramiento de todas y todos. Construir una vida pública más limpia, más transparente, con rendición de cuenta y con controles institucionales y democráticos al ejercicio del poder no depende únicamente del gobierno. En esa construcción juega un papel relevante la sociedad. Para desterrar este mal de nuestra vida pública será necesario que nos involucremos todas y todos ir en contra de la democracia constitucional, eliminar los controles, los contrapesos, los mecanismos de ejercicio acotado del poder, la supervisión que la misma supone e incluso la posibilidad que desde la sociedad se genere ese contexto de exigencia al que he referido supone también una manera de alimentar la corrupción. Al participar en el panel Dinero y elecciones, dilemas de la rendición de cuentas, el consejero Ciro Murayama dijo que la corrupción institucionalizada debilita a las agencias de vigilancia y de contrapeso. Estamos en un auge de la corrupción institucionalizada desde el poder concentrado, que debilita a las agencias de vigilancia y de contrapeso. Cuando el poder legislativo se pliega al Ejecutivo, cuando hay intervenciones sobre las decisiones de jueces independientes, cuando se persigue a la prensa libre, cuando se menosprecia a la sociedad civil, se está debilitando el ecosistema democrático en favor de quien ejerce el poder. Sigue las actividades del INE en la FIL Guadalajara a través de las redes sociales del Instituto y en centralelectoral.ine.mx Nota Electoral Central Electoral